Obtención del material vegetativo El primer paso para adquirir el árbol que te garantice un mayor éxito en el proyecto establecido es Contar con un viverro certificado del cual podamos obtener una semilla de mejor calidad Árboles rectos vigorosos con crecimiento vegetativo activo Árboles libres de hongo de raíz, injertos sobre patrón grueso curiollo Altura de injerto de 40 a 50 centímetros de la base Una vez adquirido el material, tener listo el terreno y el hoyo para sembrar Si la decisión es sembrar semillas y realizar la injertación directa en el campo Se debe tomar en cuenta aspectos básicos como Utilizar las semillas de buena calidad, tamaño y árboles buenos productores Semillas libres de plagas y enfermedades Desinfectar la semilla con carboxim, captan, benomil, entre otros Hacer el hueco y desinfectarlo Mezclar materia orgánica con tierra Colocar una estaca alta o tutor para identificar el punto de siembra Darle al árbol un adecuado manejo fitosanitario y de nutrición Injertar cuando el árbol haya alcanzado una buena altura de grosor Entre 1.5 a 2 años Seleccionar un buen material vegetativo para injertar Darle al injerto el manejo cuidado que necesita Injertar cuando el árbol haya alcanzado buena altura y grosor Entre 1.5 a 2 años Seleccionar un buen material vegetativo para injertar Darle al injerto el mayor cuidado que necesita Establecimiento de la plantación Antes de establecer una plantación es necesario preparar el terreno con un subsuelo Un paso de grado y rastreo El trazo de la plantación puede ser de marcorriado 3 bolíos Densidad Las distancias de la plantación pueden ser de 5x5, 6x6 y 7x7 Considerando que se eliminará una línea entre dos surcos cuando por la edad empieza a cerrarse el huerto La distancia técnicamente recomendable para cualquier tipo de variedad es de 10x10 Previendo que aproximadamente a los 18 años habrá entrecruzamientos entre las ramas Se recomienda el 3 bolíos cuando se tiene menos de 5 hectáreas Y marcorriado cuando se tenga más de 5 hectáreas Plantación El primer paso antes de la plantación es la desinfección del suelo La plantación en los suelos de alta calidad debe hacerse en cepas que van desde 40, 40, 40 Y de 60, 60, 60 centímetros en aquellos con más pendiente Se recomienda excavar las cepas dos meses antes de la plantación Es conveniente adicionar una capa de estiércol de cualquier fuente de 10 a 15 centímetros en el punto de la cepa A fin de mejorar la tierra Se sugiere que la planta conserve el flutor por un tiempo aproximado de un año A fin de evitar el desgarramiento del injerto por el viento u otros factores